Estos son 3 videos del diablo reales Número 1 Oye, que tiene piro? Abre! Abre piro, respire marica Abre! Que tiene piro? Oiga, que tiene? No esta mi adentro ni nada Nadie piro, ni en las piezas, nadie en ningun suelo Abre! No los guasos? No, si es piro, no esta piro Abre con un rico de puta Oiga, como me llamo yo doñero, como me llamo yo? Pastrán Oiga, Pastrán Pastrán, como me llamo usted? Oiga! Como me llamo usted? Gran hijo de puta Ay! Nani este piro Socio! Hola! Hola despiente, Gonorrea Como me llamo usted? Si, son babas, Gonorrea baboso Que le di? No piro, como se siente? Como se siente? Como se siente? Ya se siente en si? Ya se siente en mi? No se siente en mi No se siente en mi Vamos, niero, vamos Padre, venga Padre, venga No se siente en mi Número 2 No te pertenece. Ya, 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 ya vete. Ya vete. Ahora. Tú eres ahí. Tú eres ahí. ¿Qué te pasa? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A quién vas a ayudar? No vas a ayudar a nadie, te vas a calmar. Aquí tenemos a Cristo nosotros. Número 3 y último video de este top 3 Ven, la pelata de la verga, si no es malo, jorda Deja de estas fronteras ya, déjate de eso, chingada madre, déjate de eso No está chupando eso ya, ey, no está chupando eso No, no lo voy a decir que muerda el árbol No, no lo voy a decir No, no lo voy a decir ¿Quién es? Nadie ¿Quién es? ¿Quién es? Sofía Sofía, ya estás con Dios, mija, ya no va a pasar nada No es nada, no es nada, es un árbol Es un árbol herido para los niños Sofía, lo que usted no queda ¿Y por qué no le hablan al padre? ¿Quién de la iglesia? Ah, ese la corrió La corrió el padre La corrió el padre Pinche viejo Hasta aquí el video ¿Qué te parecieron estos tres metrajes que te acabo de mostrar? Coméntame ¿Crees en el diablo? Yo por mi parte me despido Un abrazo enorme Y hasta pronto Y hasta pronto